Como Andrés Camilo, del grado noveno, fue identificada la víctima, del cual fue abordado por un hombre con un puñal. Se presume que la víctima fue atacada con arma blanca, que le causó varias heridas provocándole la muerte. Luego de una discusión, José Darwin Lenis, secretario de Educación de la Ciudad, condenó este lamentable hecho y le pidió a las autoridades que investiguen y encuentren al responsable. Según el funcionario, el crimen se originó en una disputa entre barras de equipos de fútbol. La alcaldía de Cali ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes den información que permitan con la captura de los responsables de este asesinato de un estudiante de tan solo 14 años de edad a las afueras de un colegio del oriente de la ciudad. Este ofrecimiento se dio luego de un consejo de seguridad que se realizó en la ciudad debido a los recientes hechos de violencia, donde solo el pasado miércoles se registraron ocho homicidios. Cabe resaltar que el asesinato del estudiante se presentó a las afueras de la institución educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el barrio Comuneros, al oriente de la ciudad de Cali. Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali, indicó que este es un hecho que lamentamos y no podemos seguir permitiendo. Por eso vamos a ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información y captura de los responsables de este crimen. Finalmente, las autoridades confirmaron que en Cali se va a reforzar el pie de fuerza para evitar más hechos de violencia como este. Gracias por convertirnos en tu primera opción de noticias. En Cartago, el norte del Valle y la región. El Norte, hoy noticias. El Norte, hoy noticias.